Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Espera solo lo mejor Y espera que todas las necesidades queden satisfechas Incluso las que parecen imposibles Jamás te limites o creas Que no debieras esperar demasiado Ten mucha claridad respecto a tus necesidades Formula cuáles son Y a continuación ten la absoluta fe y confianza de que serán satisfechas El cómo suceda tendrás que dejarlo en mis manos Tengo que obrar a través de canales para que eso suceda Pero todas las cosas son posibles conmigo Por eso no te preocupes Y mira cómo se presentan mis maravillas Y mis glorias Esto refiriéndose al poder interno de yo soy Esto ya es una aportación mía Por eso no te preocupes y mira cómo se presentan mis maravillas y mis glorias Da eternas gracias Y úsalo para el bien de todos en todo momento No estás viviendo según leyes humanas Y así sea Cuanto más positivas seas Cuanto más positivas seas Cu mayor rapididad ocurrirá Una meditación del 20 de julio del libro La voz interior de Aileen Caddy Y ahora una afirmación poderosa de Luis G. Mi riqueza no tiene límites El amor, la risa y las comodidades me pertenecen El amor, la risa y las comodidades Tres regalitos para hoy Así que gracias por estar ahí Gracias por compartir Y si te ha gustado Da un like A este vídeo Suscríbete al canal Y nos vemos pronto En una siguiente entrega En la cual vamos aportando Meditaciones Para que sientas Gracias Chao